En estos tiempos en los que las nuevas tecnologías prácticamente se han cargado las relaciones personales y las visitas presenciales, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, nos podemos encontrar que a través del teléfono nos llaman a casa y nos quieren hacer una encuesta, nos molestan o nos atienden durante unos minutos, nos hacen una serie de preguntas y poco después nos hacen una segunda oferta, es continuar la encuesta en casa. Esta es la primera sorpresa, cuando les abrimos las puertas nos hablan de que esta encuesta es encargada por una empresa de más o menos prestigio conocida por todos. Después nos encontramos que esa oferta de una encuesta y de saber cosas de lo que pensamos sobre determinados aspectos de una empresa o de cualquier cosa, se convierte en una oferta de productos casi todos regalados por una pequeña cantidad de dinero. Nos ofrecen cantidad de libros, nos ofrecen un set de plancha, nos ofrecen determinados electrodomésticos, nos ofrecen incluso un viaje, un crucero, todo ello por muy poquito dinero, por poco más de 100 euros. La encuesta va derivando en una cantidad de regalos que sobre todo en las víctimas, que suelen ser curiosamente personas de cierta edad, va calando. Además de todo ello, nos dicen que para ese pago de 100 euros no necesitamos dinero, pero curiosamente para el pago de esa pequeña cantidad de dinero necesitan hacer una fotografía de nuestra cartilla, con todos los datos de nuestra cartilla, que son las que todavía mantienen muchas personas mayores, cosa que no ocurre por ejemplo con la gente joven. Además de todo esto, naturalmente no nos informan de que tenemos derecho a desistir aunque sea una pequeña compra, que insisto, siempre es como regalo. Pero a pesar de todo, lo que no informan nunca es de que después hay que rellenar una serie de papeles, hay que firmar una serie de papeles, que curiosamente son 40 o 50 recibos de 100 o 110 o 120 euros. Es decir, el regalo de cantidad de productos que simplemente nos iban a dejar en casa por 100 euros se convierte en una broma de 5.000 y pico o 6.000 euros. Naturalmente luego nos podemos encontrar que parte de esos paquetes, si nos damos cuenta del posible engaño y queremos desistir en la compra, que tenemos derecho en 7 días o ahora cuando cambie la legislación 14 días, nos encontraremos que probablemente nos dirán que los paquetes están abiertos, que en los paquetes faltan cosas, con lo cual tendremos problemas para hacer la devolución. Esto es un timo, esto es una estafa en estos tiempos actuales. Una estafa que lleva décadas utilizándose por determinadas empresas. Las redes sociales están infectadas de estafas de este tipo. Yo me pregunto, si todo el mundo conoce a estas empresas, si estas empresas están denunciadas por los usuarios, ¿qué hacen las autoridades de consumo que no paran a estos estafadores? Repito, siempre dirigidos a personas mayores, a nuestros padres, a nuestros abuelos y que caen como moscas. 5.000, 6.000 euros y mucha gente ni protesta porque realmente yo creo que mucha gente ni se entera que está pagando esta cantidad mes a mes. Hay que denunciarlo, pero no sólo a las autoridades, hay que denunciar a las autoridades porque ya está bien de que esto en estos tiempos siga ocurriendo.